Son controlados por el malvado Zeikar Es el hechicero amenazado Vivalva Furan Según la profecía La hija de la diosa regresará a salvarnos, ¿verdad? Sabes que eso nunca pasará Recoge tus cosas y ya vámonos Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy la señorita Dacia Huesca Y bienvenidos sean a MTV, ¿vas tú? Hoy estoy contenta y nerviosa porque les traigo a una invitada Que Dios me la tenga en su santa gloria Con ustedes, Celia Lora Y eso es lo que a mí me encanta siempre El relacionar no solamente la música Sino también el arte del disco Y que sean piezas por separado Entonces, la portada tiene estas como pinceladas tipo Van Gogh En las cuales se siente como movimiento de cierta forma En las palmeras, en el cielo, en diferentes cosas ¡Gracias! 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 Y en tu silencio me gritan adiós Irremediablemente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!